Juan Collado gana una batalla, ¿podría estar más cerca de su libertad? Te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close-Up Amigos bienvenidos una vez más a Famous Close-Up Tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo Lo que está pasando con el mundo del espectáculo Para nadie es un secreto que algo que nos llamó bastante la atención por allá en el 2011 Fue cuando Yadira Carrillo, una de las actrices más afamadas de la televisión mexicana Decide dejar pues el mundo de la farándula para dedicarse a ser un ama de casa A muchos realmente le llamó bastante la atención esto porque dijeron Wow, ¿por qué Yadira Carrillo haría una cosa de estas? Estando pues en uno de los puntos de su carrera más exitosos Y sobre todo con toda esa fanaticada que la adoraba Sin embargo nosotros luego conocimos de primera mano que Yadira Carrillo Dejó todo el mundo de la farándula para una vida llena de lujos Y es que ella en aquel momento conoce a Juan Collado Quien es su actual pareja en este momento Y pues la llena de viajes, le compra una mansión llena de lujos También le pone una tienda de ropa para niños Lo cual pues ella se subsiste actualmente Sin embargo había una verdad que nosotros desconocíamos Mientras que Yadira y su esposo Juan Pues mantenían una vida totalmente excéntrica Y la realidad de todo esto mis amores Era que Juan Collado pues básicamente estaba haciendo unos negocios bastante fraudulentos Que lo dejaron pues totalmente al ojo público Y sobre todo siendo la comidilla de la prensa De todos sus colegas abogados Y es que ya te voy a decir por qué Porque a principios de este año 2020 Juan Collado fue encarcelado Escuchen esto Porque si no lo sabían aquí te estamos poniendo en contexto Este hombre lo encarcelaron por tres motivos diferentes Por tráfico de influencias Fraude de falco Y también delincuencia organizada Para mover dinero de un lado al otro lado Y a todo esto le sumamos uno de los cargos más importantes Que fue básicamente lavado de dinero Este hombre estaría lavando más de 33 millones de pesos Una suma valorada pues en más de un millón de dólares Ustedes se imaginan la magnitud de ese hombre Y el dinero que se metía a los bolsillos De hecho esta persona estaría vinculada también a grandes personajes de la política Incluso en muchas ocasiones han comentado Que realmente las acciones que hizo Juan Collado Pues fue básicamente como una venganza en contra de la política Sin embargo amigos Este hombre comenzó a ser investigado Y en el momento que lo encarcelan Fue bastante denigrante Ya que él estaba comiendo Con uno de los miembros del sindicato de trabajadores del petróleo Y llegaron y lo arrestaron Él actualmente está pagando una condena En una de las cárceles del norte de la Ciudad de México Sin embargo A todas estas pues a este hombre le llegó una noticia bastante buena Ya que se fueron a juicio Por uno de los fraudes que él había hecho Y aparentemente pues a este no se lo atribuyeron Porque faltaban pruebas Uno de los comentarios que salió a relucir aquí Pues fue básicamente el de su abogado Quien habló públicamente pues dejando muy bien parada la imagen de su cliente Y él nos comenta lo siguiente Se dictó un auto de libertad Al considerar que no era procedente vincularlo al proceso El licenciado Collado siempre estará dispuesto A que si hubo un error se puede corregir De hecho el cargo del cual él se libró Pues fue básicamente desfraude fiscal Así como tú lo estás escuchando Sin embargo actualmente todavía sigue enfrentando otros cargos Los cuales le atribuyen pues lavado de dinero Y a toda esta el gobernador de Chihuahua Salió diciendo pues que este hombre desfalcó al estado Con 13.7 millones de pesos Definitivamente las cosas para él pintan muy mal Aunque haya ganado una batalla Pues todavía sigue un camino bastante largo Y bastante difícil que recorrer Sin embargo hasta el momento tiene el apoyo de su esposa Yadira Carrillo Quien supuestamente no le importa mucho el dinero Ya que muchas de las cuentas que él tenía están congeladas De hecho hay una en específico que él tenía en Europa Que estaría valorada en 37 millones de euros Y le acaban de descubrir Pero hasta el momento las autoridades no han hecho nada Al respecto de tomar los bienes y revenderlos Todo lo contrario Hasta el momento Juan Collado tiene un amparo Para cuidar todas sus pertenencias Y que estas pues no sean rematadas por las autoridades ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Será que Juan Collado realmente es inocente? Los quiero leer aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up